Muy buenas amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Raúl Jiménez Tots de objetivos y a Josep Pérez en momentos Tots También de objetivos, sin más dilación Comencemos Antes de comenzar Tengo unos 3-4 días sin activo en el canal Por lo mismo que digo en cada video Después de dejar unos días el canal A lo mejor no es mucho Si estuviéramos ahorita en la vida Para decirlo cotidiana No fuera mucho, 3 días O sea que me tardé en hacer video Pero ahorita que estamos en cuarentena Estoy todo el día en mi casa Pues sí es un poco tardanza Pero ya lo he dicho mil veces Las clases online de la escuela Y aparte trabajos que no sé por qué O sea no me encargan lo mismo Que cuando estaba en la escuela Me encargan el doble de tarea O sea cuando estaba en la escuela Hacía tarea, iba a clase Que no está cerca de la casa Entonces hacía además tiempo O sea en lo que me iba de la casa hasta allá Y luego me regresaba Y luego aparte Entrenamientos de básquetbol Partidos y todo eso Y aún así me quedaba tiempo Para hacer videos Y ahorita que estoy en la casa O sea con solo tarea Pues no Pero bueno Así debe estar pues un poco la tarea Además que Bueno son cositas Pero eso Y última cosa No probé aquí los jugadores En esta cuenta Aquí los tengo Pero no tengo partidos jugados Sí los probé Pero fue en otra cuenta Y pues de todas maneras Tengo clips Y pues nada más En esta cuenta Lo más seguro Es que haga review De Wambisaka y Goretzka Al mismo tiempo Tal vez sería una triple review Con Grimaldo Ya que es un jugador Que me ha llamado bastante la atención Por sus estadísticas Creo que debe ser un Lateral top Y pues Grimaldo Siempre ha sido Un jugador que me Que me ha gustado bastante En los FIFA pasados Ya sea su carta Tots O por ejemplo La del FIFA pasado Future Star Y ahora sí Sin nada más que decir Empecemos hablando De ¿De quién hablo primero? Bueno voy a hablar primero De Ayose Pérez Gutiérrez Más mejor conocido Como Ayose Pérez O no sé si se diga Ayos No creo Con este Bueno con los dos jugadores Hice como 5 partidos Con Ayose Pérez Hice como 2 asistencias Un gol nada más Lo usé de extremo derecho Y medio centro ofensivo Creo que por lo que me rindió También puede ser utilizado De extremo izquierdo Y delantero centro Pero no lo usé En estas posiciones Este jugador Mide 1.78 No es altísimo Tampoco es bajito O sea Está en el punto medio Elevado o elevado En índices de trabajo Me gustaría que tuviera bajo O medio en defensivo Pero está bien O sea Tampoco se le nota que baje Derecho 4 skills 4 pierna mala Aquí tengo un detalle En la pierna mala ¿Por qué? Las dos están bien El problema es que la pierna mala Si se le notara 4 estuviera bien Pero yo le sentí menos Al pegarle con la izquierda Yo diría que se le nota un 3 3 de pierna mala 3 de pierna mala 3 y medio Casi siempre 3 y medio Pero algunas veces Le pega muy mal Lo cual hace parecer Que tuviera 3 de pierna mala Y eso es Algo que no me gustó Porque pues yo Cuando vi esta carta Me lo imaginé Rindiendo bien de meseo Pero el problema es ese Estoy grabando que es sábado La conexión ha ido fatal En la mayoría de partes De donde se juega FIFA Y pues lo más seguro es que Alarguen la jornada de FUT Champions Pero además digo eso Porque También creo que eso Afectó un poco A mi opinión Más que nada de Raúl Jiménez A Josep Pérez Creo que si lo tengo clara Pero bueno Eso lo aviso desde ahorita Y bueno Tiros de 88 Tienen posición de ataque 97 Creo que si se desmarca Bastante bien Definición de 93 Lo cual se me hace Una definición Que si se nota Y que bueno Si tiene una Enfrente del portero Creo que Puedes hacer una definición fácil Vaya No va No va a fallar La gran mayoría Por así decirlo Fuerza de tiro 82 Me gustaría un poco más La verdad Aquí si se siente Que le falta un poco Y más todavía Si le pegas desde fuera Al área Porque tiene Tiro largo 76 Y luego Fuerza de tiro 82 Hacen que Ni siquiera se le note más O sea Si se le nota ese 76 Y pues Es algo que me tira para atrás Para usarlo de MCO Boleas 90 Penales 85 Y en general Este jugador Definiendo es bueno Pero ya desde fuera del área Es me Tirando a malo La verdad Pases de 81 O bueno Por lo menos Eso se sentí yo El ritmo Me lo salté ¿Verdad? Bueno No sé si me lo salté Pero 89 Aceleración 88 De hecho sprint Creo que Desde delantero centro No está mal el ritmo Ya por banda Como que Es que es 89 No está mal Es rápido Pero me gustaría un poco más De todas maneras Se puede utilizar Con ese ritmo Por la banda Ya Más carencia Por banda Sería un 85 Para abajo Pases de 81 Tiene visión de 89 Creo que está muy bien Se le nota Centros no tiene Punto negativo Para ser extremo Precisión de tiro Libre 72 No tiene Pase corto 90 Se le nota que tienen Un muy buen pase corto Y hacer paredes Pues no te falla nada Pase largo 61 Aquí si hay un problema Si lo quieres usar de MSO Y a veces Si tienes que dar un pase largo Jugando por banda Pues tampoco es el mejor O sea Te lo da Y ya está O sea Ya no se sabe Si lo va a dar bien O lo va a dar mal Yo digo que Es un 60 40 Entre que lo va a hacer bien Y lo va a hacer mal O las posibilidades Que lo haga bien y mal Y efecto 95 Que Pues es que Tampoco se me hizo La gran cosa De calidad La verdad Definiendo Bueno No está mal El tiro de calidad Pero de fuera del área Es una O sea Es que es muy caca La verdad O sea Al tener un buen efecto Y tiro colocado O sea El rasgo Pues te esperas Que tirando Desde fuera del área De calidad Pues lo haga bien Pero pues la verdad Es que no Y definiendo Prefiero tirarle de a potencia La verdad O sea Yo creo Eso Regate 89 Tiene agilidad de 90 Balance 85 Tampoco es lo más top En estos apartados Porque me gustaría Un poco más de balance La verdad Y luego en agilidad 90 Tampoco es Una locura Pero Creo Que se mueve bien Se mueve bien Tanto Con balón Como sin balón Y eso O sea Se le nota al 90 Reacciones Tiene 90 Muy bien Control de balón 87 Bien Regates 90 Muy bien Y compostura 80 Aquí me gustaría Un poco más Tal vez por eso A lo mejor Te sientas un poquito Menos de definición Ya sea 89 O sea Tampoco 93 Tampoco Creo que es un killer Pero En gran parte Podría ser por la Compostura 80 Aquí si le subiría Con un estilo Estilo de química Tal vez El regate Y el físico Más que nada A ese jugador Que es algo que siempre Me piden Bueno no siempre Algunas veces Me piden que diga Estilos de química Y yo siempre digo O casi siempre digo En los videos Que le mejoren O sea Que estadística No digo estilos de química Porque si pierdo Un poco de tiempo O sea de aquí Me pongo Ah bueno Voy a buscar estilos de química Este es el que le queda mejor Ahí perdería un poco de tiempo Por eso mismo digo Yo a este jugador Le mejoraría Regate Y algo que le mejore Regate para subirle Balance con postura Y tiro Para subirle Fuerza de tiro Tiro lejano Ya ustedes pueden variarle Si quieren ponerle A lo mejor rematador Para subirle mejor Físico Y el tiro Que estoy diciendo O algo que le Por ejemplo Motor Creo que le sube Ritmo Pase y regate Y cosas así ¿Me entienden? Entonces Yo por eso digo Las estadísticas Que más Que le mejoraría Vaya Veo que más Le falta algo A este jugador En esa estadística Defensa No tiene Cabeceo Tiene 90 Pues está bien Si tiene que cabecear algo Pero tampoco gana Mucho de cabeza La verdad O eso sentí yo Físico 75 Tiene agresividad De 79 Fuerza 61 Creo que no aguanta Mucho balón La verdad O sea Balance 85 No es lo mejor Junto a esa fuerza Energía 95 Lo cual Brutal Para cualquier posición Salto 82 Ya dije Se le nota Inclusive un poco menos Y no No se me hizo que Que ganara mucho de cabeza Y a ver Merece la pena O no este jugador Este jugador Entre Raúl Jiménez Y pues este Que es Ayose Es el más fácil De sacar Porque son objetivos De Squad Battles Y no se me hicieron Cuando los vi No se me hicieron difíciles Primero Merece la pena Obviamente ¿Por qué? Porque es gratis Porque es una media 89 Para mandar a SBC Ahora Para probarlo O sea Para usarlo O para competir De extremo Se queda corto En este momento O sea Prefiero un James Prefiero un Daniel James Que este Ayose Por cositas como Que James Se mueve mejor Que James Tiene mucho mejor ritmo Y que inclusive Siento que aguanta Más la pelota Y luego ya en tiros Pues a lo mejor Si gana un poquito A Jose Pérez Pero en lo demás Le gana James Entonces yo me quedaría Con James Si es que lo tienes Y ya con otros jugadores Pues como Inclusive Salah Que Salah casi no se usa Yo me quedaría con Salah Y ya los tops Pues no Ni lo comparo Con esos de la Premier Pero de todas maneras Recomiendo que lo prueben No es malo De hecho Pues se mueve bien Hace cositas Corre Tiene un tiro bueno Que de repente Falla en algunas cosas Pero no está mal Y se puede usar Inclusive de MSO Ahora si tienes Una plantilla económica Vaya de 100k máximo Pues si lo puedes hacer O si de 100, 200k Que tengas una plantilla Pues si puede entrar En tu equipo Pero ya si Por ejemplo Si ya tienes a Daniel James Pues no No me iría O sea yo no metería A Jose por Daniel James O James Ahora Raúl Jiménez El mexicano Delantero centro Del Wolverhampton Yo jugué con estos 5 partidos Metí Como unos 4 goles E hice una asistencia Que todavía La recuerdo No me acuerdo Que jugador fue Pero fue una buena asistencia Y no me acuerdo Si la grabé Altura Un 88 Bastante alto Elevado Elevado En índices de trabajo Igual que a Jose No se le nota Pero me gustaría Que tuviera medio O bajo En defensa Derecho 3 de skills 4 de pierna mala Aquí hay una pega A este jugador Si se le mandó La 4 de pierna mala O sea si le pega bien Con la izquierda Y las skills Para la gente Que hace skills Que es la mayoría Yo creo Pues si es una Una pega bastante dura Aunque si sabes Utilizar jugadores Con 3 de skills Pues no va a haber problema Ritmo Tiene 91 Aceleración 85 Sprint 95 Creo que se le nota Un poquito menos De aceleración Al ser bastante alto Y sprint No creo que sea 95 Yo le pondría Un 90 91 92 Máximo Y la aceleración Pues es un 82 Yo creo 80 82 Ya que Si se nota Que se tarda un poco En arrancar Por su altura Tiros de 92 Creo que está muy bien Pero en mi caso No me rindió ¿Por qué? Tiene 97 posiciones de ataque Esto si se lo noté Es un killer Vaya En este sentido Porque Se ponen los rebotes Y se desmarca Muy muy bien Definición Tiene 94 Fuerza Tiene 94 A mi me falló bastante A pesar de meter Casi un gol por partido En mi caso Me falló bastante Pero por eso Pregunté En grupos de FIFA A la gente Que la había probado Que le había parecido Y de 36 personas Que me dieron su opinión Al 61% De la gente Pues le gustó bastante Al 19% De la gente Dice que Es decente Vaya O sea que le rindió Pero tampoco Le gustó mucho Y El otro 19% O 21% De la gente Pues dice que es malo Entonces Pues En definitiva Como que Un 20 25% De la gente Pues no le gusta Este jugador Y el otro 75% Dice que es un Killer En mi caso Yo soy De esa minoría De ese 25% Pero por eso mismo Les traigo esos datos Pues sacados De opiniones De gente que ya lo probó Y Por eso mismo Porque se me hizo raro Que no le notara De ese 94% De finición Por lo menos Yo Ya digo A lo mejor Tuve mala suerte Con él O no sé Pero bueno Tiro Largo 81% Yo siento Que es igual Con este Que con este Ayose A pesar de que tenga Muy buena fuerza De tiro Que es de 94% Luego ya tiene Con estilo Y remator De cabeza En rasgos No tiene nada De tiro O sea Rasgos De tiro Pues yo no le noto Más tiro lejano Creo que se le noto A ese 81% Aunque algo Que muy peculiar Si estás Por la media luna O sea Antes de entrar al área Pero no tan lejos Sus tiros Creo que siguen siendo Bastante buenos O sea Le di varias veces Al palo Muchas veces Fueron ocasiones Pues bastante peligrosas Vaya que casi metía gol Pero ya pasando La media luna O sea Ya más lejos Todavía creo que ahí Si se le notan Pues las carencias En su tiro lejano Pero por esa parte Inclusive ya casi Entrando al área Creo que está muy bien Su tiro Ya definiendo A mí no me gustó mucho O sea No le noto El 94% Si define bien Pero yo le noté Un 86% 87% A lo que a mí me rindió Por eso mismo estoy diciendo Que a la mayoría De la gente Si le rindió en esto Pero bueno Boleas 90% Penales 99% Muy bien Pases 89% Brutal Para delantero centro De MSO Está bien Bueno No bien Está muy bien La verdad Pero de delantero centro Está brutal Porque los delanteros centros No suelen tener pase Y este jugador Este jugador Se asocia muy bien Con otro delantero centro Si es que lo acompaña De hecho mucha gente Me dijo eso Que no rinde Si no Si no lo acompañas Con otro delantero centro Y creo que coincido en eso Porque Siento que solo No tiene la habilidad O tanta habilidad Como otros Para llevarse A defensores Pues por las tres De pierna mala Y ahorita Unas cosas que va a decir En regate Pero en definitiva Todo en pases Quitando precisión Tiro libre Está muy bien Tanto para usar Como delantero centro Tanto de MSO Pero hay algo Que no me gusta Para usarlo de MSO Que es su tiro lejano Y el regate Que ahorita voy a hablar Pero de todas maneras Quitando eso Creo que si se puede probar De MSO Agilidad 87% Siento que se le notó Un poquito menos Para compararlo Con otros jugadores altos Que son ágiles O no se mueven Bien No sé Este jugador Se mueve mejor A lo mejor Que un Fácil Que un Lukaku Fácil Que un Jugadores toscos Vaya O sea Que los pruebas Si son toscos Pues sí Este jugador Se mueve mejor Está al nivel De Yo creo Que como se mueve Una Wameyang Inclusive A Wameyang Creo que se mueve Un poquito mejor Pero poquito Están bastante al nivel O sea En como se mueven Y eso Con o sin balón Pero No se mueve Igual Lo mejor Que Goretzka Que Goretzka El footwear day Se mueve Bastante bien Para ser un jugador alto Y luego balance Tiene 59 Que es su mayor Pega Pero mayor Con creces Porque este jugador Intenta aguantar la pelota Algunas veces Le sale bien Por su fuerza Pero otras veces Tan solo lo tocan Y ya se está cayendo Y eso no me gustó Nada En absoluto Además de eso Pues el balance También se nota En el ritmo Que a veces No es tan rápido Y cosas así Ya lo demás De regate Que es reacciones Control de balón Reacciones Compostura Y regates No sé si lo dije Está todo brutal En defensa No tiene nada Quitando cabeceo Que tiene 99 Aquí si está muy bien Si tienes que Rematar un tiro O en un córner Físico 91 Tiene salto 79 Creo que no necesita Tanto salto Ya que es un jugador Bastante alto Energía 94 Perfecto Para cualquier posición Fuerza 89 Creo que si se le nota Cuando él va a meter El cuerpo O sea cuando va a robar Un balón O pues cuando está Peleando la pelota Pero si ellos A ti te meten cuerpo Ya estás En el suelo La mayoría de las veces Y la recibidad 92 Que está muy bien Para un delantero Centro Ahora ¿Merece la pena o no? Primero Merece la pena Obviamente Mediante 91 Si no te gusta La mandas en SBC Pero ¿Merece la pena Como jugador Para utilizar en plantillas? Creo que sí Creo que vale la pena Utilizarlo Probarlo por lo menos Y eso Sacarlo O sea Siendo delantero Centro de la Premier Yo creo Que es mejor Que por ejemplo Que Rashford Y esos jugadores Como Saha Normal Rashford Normal Obviamente es mejor Después Si ya lo comparas Con algo más Caro como Aubameyang Que a mi me gustó Más como Aubameyang Luego Nos vamos por una Agüero Yo creo que Están al nivel Tirando Que si tú Haces skills Pues te irías Por Agüero Normal Si tú No es necesario En tu juego Hacer skills Pues te podrías Ir por Jiménez Y luego Ya Otro jugador O sea Ya por encima De ellos Que sería Son Creo que sí Es mejor Que Roll Jiménez O sea Si me iría Si me dices Entre Roll Jiménez Tots Y Son Normal Yo me iría Por Son Pero bueno Por eso mismo Digo que lo prueben Porque a mi no me gustó Del todo Pero la mayoría De la gente Que veo opinando Tanto en reviews Como en comentarios De videos Y también En grupos de FIFA Pues dicen que es bueno Entonces Yo Merecer la pena Primero Sí Por ser media Que lo puedes mandar En SBC Si no te gusta Pero de todas maneras Por sus estadísticas Y cosas así Yo diría que Que lo prueben Y por las opiniones De los demás Pero bueno Sin nada más que decir Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review O lo que sea La próxima Será lo más seguro One Vizaca y Goretzka Lo mejor triple review Con Grimaldo Y pues nada más Gracias por el apoyo Ya llegamos No sé si lo dije El video pasado Pero ya llegamos A 8000 suscriptores De verdad Que estamos creciendo De una manera bestial Y pues se los agradezco De todo corazón Sin nada más que decir Los espero en la otra review Y sin nada Pues eso Eso ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.